Y bien, Marianito Naranjo, este último segmento de nuestro programa, lo decimos, también lo abrimos, con una gran noticia, y es que nuestras chicas, nuestras matadorcitas en la selección de mayores de volei, vencieron a Gran Bretaña por 3 a 0. Las derrotaron bien, ahora es la tercera victoria que han conseguido hasta el momento con el técnico italiano. Así es, con el italiano Cristofani, y lo que deja en evidencia, que las chicas están con ganas de hacer un buen papel en los próximos torneos. Por lo pronto, hoy se juega la definición de este título de esta Copa Latina, así que mañana también aquí en Enlace Deportivo estaremos hablando de voleibol, por supuesto. Y ahora, otra noticia rica. Algo interesante, ustedes que son seguidores de nuestro programa se darán cuenta, pues, de que nosotros hablamos mucho del tema de, por supuesto, de apuesto. De apuesto. Pero, es importante señalar que cuando una persona, pues, la tinca, la tinga, pues, ¿no? Sí. ¿No? ¿Y la tinga? A veces. Y este es el caso de... Estás apostando, ¿no? Sí, estoy apostando. Pero todavía creo no tener la suerte del señor que se ganó... Cuéntamelo todo. ...pues, este premio de ganador. Pero cuéntamelo todo. Porque... La historia es muy graciosa, muy simpática. Porque nos dice, ya seguramente en el reportaje lo van a escuchar con mayor detenimiento, pero este señor es la primera vez que jugaba. Había ido a cobrar el premio de su hijo, ¿no? Y dijo, ponga en los 25 números... Familia de ganadores, ¿no? Póngame en los 25 números que apostó mi hijo. Y con esos 25 números se ganó un montón de plata. La tinga. ¿Qué tal la historia? Intraloc Perú sigue premiando. Y esta vez lo hizo a través de su lotería Ganagol. ¿Y de qué manera? Premió con más de un millón de soles a un suertudo de un distrito limeño. Marcando de esta manera un hito en lo que a premiación se refiere por el montodado. Creo que es el día donde se podría decir más importante ganador después del lanzamiento. Hemos entregado el premio récord de día de más de un millón de soles a un cliente, hombre, es lo único que puedo decir, que se lo llevó el 10 de marzo. Y bueno, debe estar súper contento el señor, ¿no? Aunque fue un representante de un banco quien recibiera el cheque de un millón 50 mil soles para ser exactos, se supo que el nuevo millonario no es un jugador de este tipo de lotería. Por lo que saber cómo ganó se hizo una curiosidad. El señor no tenía mucho conocimiento de fútbol y lo que sucedió fue que su hijo, que había tenido 10 aciertos y había ganado 25 soles, le entregó el boleto a su papá para que se lo cobre. Y cuando el papá fue a cobrar se animó a dejar un boleto y como no supo qué marcar, simplemente repitió el pronóstico de la semana anterior. En verdad el señor ni miró los partidos, es más, ni se fijó cuáles eran los partidos que se estaban jugando. Pero como una persona se puede llevar tanto dinero en una lotería en donde se pone su conocimiento futbolístico, no cabe duda que existe la suerte. Y este suertudo, que al parecer tuvo un presentimiento de ganar, imagínense que hubiera sido si tenía el mismo, pero con un pozo más grande como el de la tinca. Simplemente dijo, si mi hijo tuvo suerte con 25 soles, de repente yo tengo suerte en ganarme algo más. Y se ganó mucho más, se dio un premio de 1.050.000, que es el más alto que hemos tenido, y la anterior había sido un premio de 400.000 soles. Tras la firma y la entrega del cheque de los 14 aciertos, también se conoció que el suertudo ayudará a la gente que más lo necesite con el dinero ganado. Además de darse el gusto de viajar junto a su esposa, invertir en un negocio y comprar su casa propia con lo ganado, que no tendrá reducción de impuesto. En el caso de Ganadolite, apuesto, no hay un descuento de ley, digamos, que sí ocurre en los otros productos que manejamos. Han sido más de 1.000 ganadores con 14 aciertos, pero ninguno con este pozo histórico. Y en algunos casos, gastando solo dos nuevos soles. Ya hemos tenido más de 1.000 ganadores del premio mayor, y creo que este es no solo el premio más alto, sino la más curiosa. Y hemos entregado más de 38 millones de soles, y como compañía hemos entregado casi 600 millones de soles, ¿no?, en lo largo de estos 16 años. Y a pedido de la gente, a falta del torneo descentralizado, el torneo intermedio también será parte de Ganagol. ¿Qué esperas para jugar Ganagol? Pues ha quedado demostrado que el fútbol y la suerte van de la mano. ¿Quién será el próximo suertudo? El campeonato peruano ha terminado, pero igual estamos incluyendo los partidos de fútbol peruano en el torneo intermedio, que la gente no nos ha pedido. Y bueno, esperemos que reviente este sábado para seguir premiando. ¡Qué rico, Mariano! Un millón de dólares. ¿Estás puesto a pensar qué harías tú con esa platita? No, todavía. Todavía no. Estás en shock, todavía estás en shock. No he llegado a ese extremo. ¿Te imaginas cómo es el señor, no? Pero dicen que el señor va a dar parte de esa ganancia, lo va a donar, digamos, instituciones que lo requieren, que necesitan apoyo. Y eso es una, digamos, una obra de caridad. ¿No qué demuestra, pues, que hay gente que tiene o que no se nubla con el hecho de ganar mucho dinero? Eso es importante. Así es, mi querido Mariano. Pero nosotros sigamos apostando para ver si logramos sacar alguna platita. Te apuesto, ya lo saben, tu juego, tu pasión. Y por eso yo les digo a todos nuestros seguidores de Enlace Deportivo que ahora pueden ser hinchas de varios equipos con Te Apuesto. Con Te Apuesto, eliges la cantidad de partidos y equipos que quieras apostar. También puedes conocer de antemano la ganancia que puedes percibir. Te apuesto, tu juego, tu pasión. Así es, y también agradecer a Creaciones Melber, La Elegancia, El Buen Vestir, pedidos al teléfono 473-3604 o en prolongación Amarra 746, Oficina 402, La Victoria, Chichicas de Nueva. Nos encontramos nuevamente el día de mañana. Cuídense. Chao, chao, cuídense. Chao, chao, cuídense.